¿Quién es Tony Young? Bueno, Tony Young. Tony Young es una persona honestamente muy humilde, una persona que quiere llegar lejos, una persona que está lleno de sueños, aunque ha tenido muchos retos, muchas cosas han pasado en su vida. Él, de una forma u otra, ha sobresalido, ha dado un ejemplo para seguir adelante, se ha esforzado. Gracias a Dios, pues, yo tengo un equipo tremendo todos los amigos, todas las amistades que tengo son personas que tienen algo que ofrecerle a la humanidad, a la comunidad. Son personas que los admiro mucho. Y, pues, Tony Young va a seguir adelante. Tony Young es una persona con mucho empeño, con muchas cosas para seguir. ¿A dónde ves a Tony Young de aquí a cinco años? ¿A dónde me veo de aquí a cinco años? Mira, honestamente, si hay una oportunidad de llevar mi carrera de comunicación a otro nivel, entrar a una compañía, Univision, una compañía que pueda darme también el entrenamiento necesario para yo seguir con las habilidades que tengo y dar y ser esa voz hacia la comunidad, yo creo que, pues, lejos, muy lejos. ¿Qué cualidades has recibido de tus padres que te ayudan en lo que estás haciendo? Fíjate, si yo tuviera la fuerza o el empeño que tiene mi papá, yo creo que yo ya hubiera estado ahí arriba hace tiempo. Pero me he llevado las cosas, yo creo que un poco más suaves, he tomado las cosas más, paso a paso, pero en realidad no debería de tomarlas así. La cualidad de mi mamá, mi mamá es una persona que yo siempre la he visto como un ángel, mi mamá siempre está ayudándole a todas las personas, siempre está conversando con alguien, siempre se esmera. Si se ve que a ti te gusta cierta comida y vas a su casa, te la va a preparar. Mi papá, una persona social, amigable, y yo creo que esas cualidades las he reflejado también. ¿Qué impacto tiene Dios en tu vida diaria? Dios, fíjate, yo en un punto de mi vida, no muchos saben de esto, pero yo en un punto de mi vida tenía un ministerio donde tenía ayuda a los jóvenes y todo eso. Y era un buen ejemplo, era algo que me ayudaba mucho en crecer. Y la verdad, pues, me desvié de los caminos no significa que me alejé por completo, que acepté un rechazo. Todos los días oro. Yo sé que todo el mundo también dice eso. No, todos los días oro, pero en realidad yo oro. En realidad yo me veo ayudando a la juventud. Yo creo que yo tuve mucha ayuda de mucha gente en mi juventud, pero yo sé que muchos jóvenes no han tenido ese privilegio y yo quisiera, pues, seguir con ese ejemplo. ¿Cómo te sientes trabajando en producción en el YouTube Space? Fíjate, para mí es algo grandísimo. YouTube, para mí significa, o sea, ha formado mi carrera. Gracias a Benjamin Flores, Negro Sin Pelusa, a Jenny Lachapel, a Izbeni, Blanquito, Miss Brazilian, todas esas personas que siempre, a veces, no nos hablamos todos los días, pero cuando nos hablamos para venir aquí, trabajamos en equipo, siempre nos estamos divirtiendo, siempre tenemos una sonrisa, tratamos a los artistas como se merecen, pero también nos tratamos como personas que son, porque eso es lo que nos damos de cuenta que, pues, así se tiene que tratar. Pero YouTube, para mí, es algo grandísimo y si hay una posibilidad de llevar esto a un nivel súper más mayor, yo estaría súper dispuesto para seguir. ¿Qué dirías que es tu mejor cualidad como un comunicador? Mi cualidad, yo creo que es mi personalidad. Honestamente, yo soy una persona, como te digo, me gusta estar ahí por la gente y siempre soy chistoso, siempre me gusta conversar con las personas, hacer un chiste o algo, pero yo creo que es mi cualidad, mi personalidad, nada más.